Marrasco Padre mío no se meta Ahí vienen los federales Por el río de Acaponeta Corrían los federales Por todas y todas las labores De miedo que le tenían A Carrasco y Ángel Flores Juan Carrasco se paseaba En su caballo al azar No pierdo las esperanzas De pasearme en Mazatlán Juan Carrasco ambicionaba La libertad de su pueblo Y le gritaba a su gente Si no les cumplo me cuelgo Como que quiere hacer aire Como que quiere llover El que no quiera a Carrasco Algo le va a suceder ¡Estos hombres ya hay muy pocos, señor! Vuela, vuela, palomita Pasa por aquel peñasco Aquí termina el corrido Del valiente Juan Carrasco ¡Gracias y startups! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.